A veces me pregunto que hago aquí, porque te estoy sintiendo Yo sé que no hay distancia si tu luz se ve brillar tan lejos Y te vas pero vuelves y me dejas la señal del corazón Al verme con tus destellos de color En la madrugada desperté para ver brillar el cielo Siempre que te busco ahí estás y quiero volar Pero no puedo Y te vas pero vuelves y me dejas la señal del corazón Al verme con tus destellos de color Y te vas pero vuelves y me dejas la señal del corazón Al verme con tus destellos de color Y te vas pero vuelves y me dejas la señal del corazón Al verme con tus destellos de color Color ¡No!